España ha multiplicado por no sé cuánto las compras a Venezuela, pero bueno, también sabemos, en fin, de qué lares está Zapatero. Mira, ni la Unión Europea ni España reconocerán la presidencia de Maduro hasta que no se verifiquen las actas. Pero ya está verificada, las tiene la oposición. El Tribunal Supremo de allí, el venezolano, que en realidad es un tribunal títere que obedece directamente al dictador, porque ya es un dictador declaradísimo, ha certificado el resultado electoral y no hay actas. Es decir, ¿qué más necesita la Unión Europea, qué más necesita el gobierno español para darse cuenta de que esto es un golpe de Estado y no hay más? Ya no hay que pedir ningún acta. No hay que pedir ningún acta. Las actas las tenía la oposición, las tenía Corina Machado, además, que se ven que corresponden con los que se tomaron nota a mano, que están certificadas, que estén en las firmas de los de las mesas. Es decir, no son ningún tipo de bulo. Son las actas auténticas. Y ahí hay un resultado, teniendo en cuenta que faltaba por contabilizar, que se quedaron sin votar toda la diáspora venezolana prácticamente, es de un 70 a 30. Entonces, seguir pidiendo las actas. Es que yo, de verdad, hay un momento en la historia, ha habido momentos en la historia muy difíciles, que todos pueden recordar algunos de ellos, pero al menos las cosas, al pan pan, se le llama pan pan y al vino vino, ¿no? Es decir, hay un dato más en lo que... Pero es que esto no hace falta llegar a pedir otra vez en las actas, que se ha acabado, que esto es una dictadura, si se ve. Hay un dato más que refuerza el hecho de que es una dictadura y que están trapicheadas, que creo que no se ha contado mucho, y es que los datos que da Maduro, o su régimen, el porcentaje que da el segundo decimal es cero. Creo que da 54,2. Es decir, es absolutamente imposible matemáticamente que sea un número redondo. Han hecho la trampa al revés. Primero se han inventado los votos para uno u otro, le sale un número redondo. Es como si entre tantos votos no te puede salir un número redondo en los dos votantes. Es imposible.